Alaska y Mario, Mario y Alaska, ¿cómo vais a llevar lo de competir entre vosotros? Yo lo llevo bien. Bueno, a ratos. Sí, hombre, lo llevo bien. A ver, yo creo que forma parte del formato de este concurso y creo que está bien además que se establezca esa competitividad, pero una competitividad sana. Porque es sano hasta el momento en que si, por ejemplo, alguna de las parejas del equipo de Alaska lo hace bien, yo soy el primero que me levanto. Porque es de bien nacido ser agradecido y agradezco una buena actuación. Más allá de que le den más puntos a la gente, porque nosotros, como hemos explicado antes, no decidimos el resultado final, lo decide el público. Hay 300 personas entraditas en estas butacas y según el número de personas que se levantan, son los puntos que adquiere la pareja concursante. Pero también yo creo que la competitividad es buena porque eso te ayuda a perfeccionarte. ¿No tenéis miedo de discutir entre vosotros cuando lleguéis a casa? No, discutir no. Se crea cierta tensión. Por ejemplo, como los equipos cambian cada programa, pues de repente hay personas que ya vamos viendo que mueven más al público y entonces de repente me tocan a mí. Dice Mario, desde luego, te has llevado a esta pareja, qué suerte, o te has llevado esta canción porque has sido tú la que ha elegido. El día que regresamos de la gala a casa y el día antes a la gala, hay cierto ambiente de competitividad en casa y de tensión. El resto del tiempo no. También para nosotros, si tuviéramos que ser los que decidimos, probablemente sería mucho más tenso. Pero es el público, al fin y al cabo, el que se levanta o no y decide quién se lleva los puntos. ¿Pero no habrá tongo a la hora de juzgar los...? ¿Nosotros? Sí, claro, ¿nos pondréis de acuerdo al llegar a casa? No, hombre, no. No, 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 no. De verdad, te lo digo en serio, somos muy profesionales a este incluso. Fíjate. ¿La imparcialidad llega hasta casa también? Llega hasta casa. A ver, yo te puedo decir después en un momento dado, pues yo creo que esta vez no vais a ganar porque se han llevado dos que nunca le dan puntos. Eso sí lo puedo decir. Pero, por ejemplo, hasta incluso dentro del propio sistema interno, nosotros que sabes que hay personas de las que somos más amigos, como es el caso de Bimba Bosé, de Silvia Superstar o incluso por mi parte de Vicky Martín Berrocal, con ellos no hablamos porque no queríamos que se irían susceptibilidades. Yo no hablo con el resto de concursantes que normalmente me llaman a casa y no hablo con ellos precisamente por eso, porque para que no, que además que es que encima nos han inducido el sentido del concurso en todo momento. O sea, que no. Tienes que pensar una cosa. No podríamos, porque aunque yo haya elegido, te voy a poner, yo qué sé, Highway to Hell, y hayamos descubierto que Highway to Hell lo van a cantar Azúcar Moreno, es que igual luego la cantan en balada. Claro, hasta que no llegamos aquí y la escuchamos, porque ya nos ha pasado con alguna canción, que la eliges y dices, qué guay, ¿por qué esta canción tan animada? Y de repente es flamenco. Y dices, anda, me la han cambiado. Entonces, hasta que no lo vemos, no sabemos qué les vamos a decir, ni si nos va a gustar, ni si han sido arriesgados o no han sido arriesgados a la hora de llevarse la cosa a su terreno. Así que tampoco podríamos. Sí, ya hay personas a veces de mi equipo que no me han gustado cómo lo han hecho, y lo he dicho. Sí, 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 aquí es muy sincero el programa, te lo digo en serio. ¿Qué impresión nos ha dado Toño Sánchez delante de la cámara? Yo creo que lo hace muy bien, como artista, yo le dije el otro día, tenías que ser fenómeno fan, podría ser el nuevo Dani Martín, porque se mueve de una forma muy parecida, porque son fans, sabes lo que te quiere decir y lo hace muy bien. Pero hasta ahí llegará la imparcialidad, porque tú, Alaska, te has declarado incondicional de Belén Esteban. Pero es que no tiene nada que ver con cómo lo hace Toño cantando. Yo no, y Mario, y somos amigos, no solamente somos incondicionales, somos amigos a un cierto grado de Belén, pero eso no tiene nada que ver con cómo una persona canta o no canta, o interpreta, o hace una canción. Este no es un programa de cotilleo, ni un programa donde vamos a juzgar las acciones morales, económicas, o profesionales de cada uno. Aquí venimos a decirles cómo han cantado, es como si le damos una puntuación más alta o más baja a Vicky, porque ha diseñado un vestido u otro. Vicky como diseñadora, o como mujer de un torero, o como lo que sea Vicky, no sé lo que es. Aquí es una cantante como todos ellos, y eso es lo que vamos a juzgar.